Lucía de la última tentación se ha sometido a una intervención estética, con la que según ha declarado está con la autoestima por las nubes. La exnovia de Manuel ha explicado los cambios y problemas físicos y emocionales que le creaba su escote, que ahora tras someterse a una mastopesia esos problemas han desaparecido, ya que se siente muy feliz del resultado. De unos años aquí mi vida ha tenido una serie de problemas y de cambios, he ido adelgazando y eso ha derivado a que el pecho se me viniera abajo, explicaba Lucía justo antes de entrar a quirófano. Quiero que el pecho se mantenga en su sitio y que no se vea demasiado grande, además de su preocupación por la aparición de estrías. Después y tras una semana de reposo comentaba que con lo que más contenta está es con el resultado de su escote, aunque todavía tiene que situarse. Este ha sido el resultado final de la operación estética de Lucía. Dime en comentarios que te ha parecido, dale a me gusta, comparte, activa las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.